Muy buenos días a todos. Les hablo desde Bogotá, Colombia. Van a ser las 8 de la mañana. Está haciendo frío. Ahoritica me voy a preparar un tintico. El colombiano, sin duda, el mejor del mundo. ¿Cómo saber que vamos por el buen camino espiritual? ¿Cuándo respetamos a los demás? ¿Cuándo podemos escuchar un video donde están hablando de la espiritualidad de algo que nunca habíamos escuchado? Y que, bueno, pueda que no estemos de acuerdo, simplemente escuchamos y ya. O nos damos de acuerdo y deslizamos. Listo. Eso se llama respeto. Pero cuando tú escuchas algo que te parece como ilógico, como absurdo, como fuera de sí, y empiezas a escribir insultando a esa persona, como ya lo hicieron conmigo, que me dijeron retrasada mental, eso se llama religiosidad. Porque si una persona realmente tiene a Dios en su corazón, realmente está tratando de caminar y de hacer el bien, nunca te va a faltar al respeto. ¿Por qué? Porque hay que respetar las creencias de los demás, así parezcan absurdas. En estos momentos de mi vida ya no soy de ninguna religión, pero era un camino que yo tenía que seguir porque en sí, para mí, las religiones son una herramienta. Y así vamos a, vamos en la búsqueda del conocimiento. Pero, déjame decirte que ni tú, ni yo, ni ninguna religión tiene la verdad absoluta. Son pequeñas pinceladas. Creo que la verdad absoluta la sabremos cuando ya estemos allá con nuestro creador. En estos momentos son pequeñas pinceladas, pero vamos aprendiendo. Y entre ese aprender, hay que respetar las creencias de los demás, así nos parezcan absurdas, extraordinarias, fuera de sí. Pero, escucha, pero no escribas, no insultes. Dime qué crecimiento es ese, cuando la gente no está de acuerdo con tu forma de pensar, cuando la gente no actúa como tú quisieras que actuaran. No, cada persona es diferente, cada crecimiento es diferente, cada búsqueda es diferente, y no solamente en cuestión de religión, en todo, en preferencias sexuales. Cada persona somos diferentes y vamos por un camino diferente, aprendiendo, porque es que este mundo es un aprender. Yo estoy en mi búsqueda, que es completamente diferente a la tuya, la del vecino. No, no todos somos iguales, ¿se imagina? Si todo el mundo fuéramos iguales, si así, Dios mío, ¿cómo será si todos fuéramos iguales? No, cada persona tiene su tiempo, su aprendizaje, pero en medio de todo esto, creo que debemos respetar. Y el respeto, déjame decirte que no es religiosidad, saber respetar las diferencias, creencias de los demás, eso sí que es crecimiento espiritual. Ama a tu hermano como a ti mismo, respeta a tu hermano como quiere que te respeten a ti. Eso se llama crecimiento espiritual, respetando las diferencias y creencias de los demás. Que tengan todos un excelente, excelente día y que puedan disfruten cada instante de la vida, porque es un regalo de Dios sin lastimar a nadie. Bendiciones para todos.